Hola, yo soy Julissa Sánchez y estoy en mi último año de la Residencia de Medicina Estética para Especialista y soy máster en Dermofarmacia y Dermatología Clínica. Hoy estamos en el segundo día, puramente práctico, la verdad es que me parece que tiene muchísimas aplicaciones en diversas áreas que los médicos realizamos y en mi área, como para rejuvenecimiento facial, cuello y escote, está muy muy bueno porque abarca muchas posibilidades de la forma de aplicación que uno puede llegar al paciente. Lo que más me gusta, la verdad, es la cantidad limitada de vacantes que hay. Hice muchos cursos en la vida y siempre sé como que es el problema que uno no llega a ver lo que necesita ver. Acá, no sé cuántos somos, pero somos muy poquitos y de verdad que uno puede ver y hacer lo que aprendimos en la teoría. No, está bárbaro, porque siempre que uno le pueda brindar más servicios al paciente, menos posibilidades de que se nos escape para que tenga la necesidad de buscar otro especialista que también lo haga.